Hola, soy Ali. El día de hoy les enseñaré a cómo tener una mayor eficiencia en la gestión de tu negocio, teniendo en cuenta tus platos más vendidos. Por lo general, nuestra oferta de productos suele ser bastante amplia para la venta. Por eso, es importante enfocar los procesos de gestión en tus platos más vendidos. Por ejemplo, en una pollería podemos notar en el paloteo de ventas que el pollo a la brasa es tu plato más vendido, y uno de los productos menos vendidos es la jarra de chicha, producto que nos genera mayor margen de ganancia en el negocio. Vemos que nuestra competencia más cercana está vendiendo un pollo con papas y ensalada al mismo precio que nosotros, por lo que hemos decidido en esta época armar un combo incluyendo una jarra de chicha a 75 soles. Con estos 5 soles adicionales, estamos cubriendo el costo de producción de nuestra jarra de chicha, por lo que cada vez que vendamos una promoción, esta diferencia de 2 soles 70, se estará sumando a la rentabilidad que nos deja la venta de un pollo regular. Al término del primer mes, hemos vendido 30 promociones por día, es decir, un total de 900 promociones, por lo que la venta de la promoción el primer mes, significó un aumento de 2.430 soles adicionales al margen que solo nos dejaba el pollo, impulsando la venta de productos menos vendidos. Estrategias como esta puedes usarlas en tu restaurante, panadería o pastelería. Con esto, no solo tendremos mayor margen de ganancia en el negocio, sino que nos ayudará a volvernos más competitivos en el mercado y fidelizar a nuestros clientes. Recuerda que una buena gestión de costos ayudará a tener mayor rentabilidad en tu negocio. Si quieres saber más, puedes solicitar una asesoría con tu vendedor. Alicorp es tu principal aliado para que sigas construyendo tu éxito.